Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta charla informativa del programa de practicantado de psicología, convenio con la Intendencia de Montevideo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Ana Karina Rodríguez, soy la coordinadora del programa, y hoy también están presentes Sabrina Rossi, que es docente, Evangelina Curbelo, que también es docente, y Alejandra Acar, que también somos parte del equipo docente que supervisa las prácticas, y están las referentes de la Intendencia de Montevideo, Elena Muñoz, y el referente de decanato, Andrés Prieto. Por otro lado, también tenemos a practicantes del año 2023, de este año que están cursando el practicantado en este momento, entonces los invitamos a venir, porque, bueno, si hay alguna pregunta dirigida especialmente a ustedes, estaría bueno que ustedes mismos puedan responder esas preguntas. Vamos a ser breves, vamos a tratar de ser concretos, este es un practicantado nuevo, nuevo quiere decir que se firmó el año 2021 y empezó a funcionar el año pasado, a fines del 2022, donde se integraron estudiantes que están cursando, que están haciendo la práctica este año 2023, y esta charla informativa, la idea es adelantarnos al llamado, que va a salir ahora en estos días, en el mes de noviembre, va a salir un llamado, una convocatoria, a interesadas y interesados para cursar el practicantado el año 2024. Suponemos que es por eso que están ustedes acá, porque están interesadas o interesados en presentarse, en postularse a esta convocatoria. Entonces, bueno, vamos a empezar. El foco del convenio, el convenio hace énfasis en la salud mental comunitaria, es como el perfil de este practicantado. Por ahí ustedes conocen un practicantado que viene funcionando hace muchos años, que es el que tiene convenio con ACE, que tiene otro perfil. Este perfil es salud mental comunitaria en diferentes ámbitos de las políticas sociales de la Intendencia. El convenio se firma con el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia, y el desarrollo social despliega servicios, dispositivos de atención, de abordaje, en diferentes temáticas. Y es ahí donde entramos nosotros a colaborar, a apoyar, y también a aprender de cómo se interviene dentro del marco de las políticas sociales. Entonces, es una práctica de graduación. La idea es que se curse el practicantado como una práctica de graduación que va a ser acreditada en el módulo de prácticas y proyectos. Ahí es acreditado. Y entonces tiene dos patas, digamos, fundamentales. Por un lado ese, que es la formación, la formación académica en psicología, con énfasis en salud mental comunitaria, en el marco de las políticas sociales. Y por otro lado, es una práctica pre-profesional remunerada. Entonces, también tienen, ahora vamos a especificar bien en detalle los créditos, las horas, pero tienen esa pata que es bien importante también, que ustedes, estudiantes, entrarían como pasantes, la figura es la figura de pasantes de la intendencia. Entonces, bueno, hablamos de formación integral universitaria, porque hablamos de trabajo interdisciplinario, hablamos de inserción en las políticas sociales, hablamos de formación con énfasis en la extensión universitaria, también, ¿no? Y con esta mirada de la integralidad y la intersectorialidad. Como les decía entonces, bueno, es una experiencia que empezamos a desarrollar hace un año. Es una experiencia que la estamos construyendo en conjunto con los practicantes del 2023 y con la propia intendencia. La estamos construyendo, la estamos pensando. No hay nada dado acá, están dados los espacios de inserción, los lugares de prácticas se están abriendo, pero allí hay que construir demanda, construir proyectos de intervención, construir piensos y diagnósticos comunitarios desde esta perspectiva de salud mental comunitaria, con foco en la implementación de la ley de salud mental, que tienen una perspectiva mucho más amplia, un nuevo paradigma donde se piensa en la salud mental desde otro lugar y no solamente desde la patologización. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Seguimos? ¿Vamos siguiendo? Bien. Los objetivos, entonces, los voy a leer, son incorporar saberes psicológicos y prácticas psicológicas en los diferentes niveles de políticas públicas de la intendencia. La idea es, cuando decimos saberes y prácticas, son las dos cosas en interjuego, en interrelación. Los saberes, los conocimientos, las cuestiones conceptuales, teóricas, van en relación inseparable con la práctica. Vamos pensando a la vez que vamos haciendo, vamos haciendo a la vez que vamos pensando. Ese es el desarrollo básico que tenemos desde lo teórico, desde la perspectiva, desde la metodología de trabajo en el practicantado. Es un aprendizaje en territorio, es un aprendizaje en el campo, en determinadas temáticas específicas, pero sí siempre haciendo foco en este eje amplio que es la salud mental comunitaria. Formar psicólogos y psicólogas en la intervención en el marco de la ejecución de políticas públicas, con los niveles de calidad y actualización requeridos por la sociedad montevideana. Sabemos que en este momento del país, todo en realidad y el mundo, estamos en momentos complejos, contexto histórico, social, político, económico, complejo, ecológico en general. Bueno, nosotros vamos a hacer énfasis en muy acotado, vamos a intervenir en la ciudad de Montevideo, es ahí donde despliegan sus dispositivos y servicios la intendencia de Montevideo, con varias herramientas, equipos interdisciplinarios, y bueno, pensar ese contexto, contexto ciudad de Montevideo en este momento actual, con diferentes problemáticas muy complejas, y que nosotros abordamos desde la prevención, desde la promoción de salud integral, desde adelantarnos a que esas problemáticas se sigan complejizando, y son complejas porque, bueno, porque están construidas, compuestas de múltiples variables, se interconectan y se superponen múltiples factores, diversos factores, que hacen a la población vulnerable, en muchos sentidos, ¿no? población que se encuentra en situaciones económicas, complejas, sociales complejas, culturales complejas también, y bueno, esa es la mirada que nosotros tenemos que, necesitamos como desplegar para poder intervenir, para poder pensar, para poder crear cosas nuevas, innovadoras, para poder, bueno, mejorar la calidad de vida de la población, ¿sí? Y el tercer objetivo es producir conocimientos psicológicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población montevideana. Bueno, además de pensar e intervenir, también vamos a construir conocimiento, o sea, podemos generar proyectos de investigación, podemos generar proyectos de extensión, podemos realizar trabajos finales de grado, también pensando en estas prácticas, relevando conocimiento importante para la disciplina, y también para los equipos con los que se trabajan, y también para la población con la que se está trabajando, ¿no? Generar conocimientos innovadores que puedan ayudar a esto del mejoramiento de la calidad de vida, el enfoque de derechos, hay temas muy transversales a todos los lugares de práctica que tienen que ver con estos ejes, ¿no? Ejes temáticos que son fundamentales para pensar en los problemas que nos agobian, digamos, las perspectivas de género, una perspectiva transversal de género, que nos permitan abrir y pensar y construir con otros conocimientos que permitan ayudar como a mejorar estas situaciones. Bien, les decía que en este momento están transitando por el practicantado, levanten la mano los que están transitando, porque así los demás las ven, ahí está, hay algunas, ¿verdad? Vinieron como en representación de la totalidad de practicantes. Después al final vamos a hacer un espacio de preguntas, algunas las vamos a responder a las docentes, o Elena, o quien sea, y también las practicantes van a tener la posibilidad de conversar un poquito sobre la experiencia esta que están transitando este año, que son quienes inauguraron, ¿no? Tienen como el privilegio y el desafío, ¿no? La doble vertiente ahí, ¿no? El privilegio ha sido los primeros en el 2023 inaugurar esta práctica, y también un desafío enorme, ¿no? El que están teniendo y están experimentando y están ahí, ¿no? Viviendo, que está bueno puedan intercambiar hoy. Entonces, estos practicantes se encuentran ya en algunos lugares de práctica, llevando a cabo el trabajo, lo que sea que haya que hacer ahí. Cada trabajo es distinto, ¿no? No hacen las mismas cosas en todos los lugares. Depende de los equipos, depende del proyecto de los equipos y depende del perfil donde están insertos. Y para el año 2024 se van a abrir nuevos lugares, ¿sí? Que eso lo estamos construyendo, lo estamos pensando, pero hay nuevos lugares. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, este, es, ahí ustedes ven que dice seis plazas, son seis plazas en seis policlínicas de la Intendencia de Montevideo y en realidad son siete porque hay una que es doble, pero bueno, en principio son seis lugares porque son seis espacios de salud mental adolescente que se llevan a cabo en siete policlínicas de la Intendencia de Montevideo, ¿sí? Las policlínicas, les nombro rápidamente, son la teja, paso de la arena, Iraparé, Crotogini, Cazavalle, Los Ángeles, esa es la que es doble y me falta Cazavó, ¿sí? Esas son las policlínicas de la Intendencia. Se insertan a este dispositivo que llevan adelante los equipos de cada una de estas policlínicas para trabajar con adolescentes desde una perspectiva de salud mental comunitaria, de salud integral con énfasis en la salud mental comunitaria, ¿eh? Este, y bueno, y ahí hay de todo, digamos, ¿no? No hay una receta. Cada policlínica y cada equipo lo va armando según la población con la que trabaja porque, bueno, los contextos no es lo mismo la población adolescente de paso de la arena que la de la policlínica Tiraparé que está acá cerquita de la facultad. Entonces, hay que adecuar a las necesidades de cada población y de cada equipo, ¿sí? Entonces, ahí se insertan dos, una dupla, digamos, de practicantes en cada uno de los lugares de práctica. Luego tenemos un perfil sociocomunitario con énfasis en salud mental comunitaria, específicamente ahí se trata de dos practicantes que realizan su práctica en la Casa de Salud Mental, de promoción de salud mental que está ubicada en Colón. Es una casa comunitaria de la Intendencia inaugurada también hace poco, hace un año, este sábado, mañana, cumplen un año que fue inaugurada la casa. Y bueno, y allí las practicantes lo mismo, ¿no? Siempre se insertan con el equipo, en el plan, en el proyecto y van colaborando, apoyando, acompañando cada proceso. Luego tenemos énfasis en educación formal infancias. Este es el proyecto ABC más educación andamios. La idea es poder acompañar al equipo interdisciplinario que trabaja especialmente con infancias y sus familias desde una perspectiva comunitaria y con dificultades, algún tipo de dificultades que pueden ser de aprendizaje, de inclusión, de integración. En este momento están trabajando en la Policlínica La Valleja, pero la idea es que ya empiezan a trabajar en Puchi, ¿verdad? Flor de Marañas. Exacto. Bien. Bueno, voy a pasar a la última y después vuelvo a las demás. Voy a pasar a la última que es el énfasis en consumo problemático de sustancias. Allí hay seis lugares para que puedan ingresar. En este momento hay cinco, pero bueno, son seis plazas. y aquí se insertan en el programa, se llama programa Acción y Prevención de Consumo de Sustancias y básicamente es eso, ¿no? Trabajar en prevención y promoción de salud con ese énfasis en el abordaje de consumo de drogas. y acá es bien amplio también, no tienen un lugar específico, trabajan con el equipo que está ubicado en central, en la intendencia de Montevideo, en el edificio de la intendencia, pero después despliegan como un trabajo bien amplio para revitalizar las juntas locales de drogas. Entonces, eso implica que trabajen en las distintas zonas que tiene la intendencia para ese tema, la zona este, oeste y centro. Y ahora sí, vuelvo a las otras plazas porque son plazas que se van a abrir este año, 2024. Es una plaza para diversidad, el programa de diversidad que también está en el edificio de la intendencia en 18 de Gido. Y bueno, y allí estamos pensando con el equipo cuáles son los abordajes, pero bueno, básicamente se va, se trabaja con personas trans, este, bueno, con personas diversas en las situaciones que las personas traigan a la, ¿no? Como una necesidad, ¿no? Sí, sí. Este, a lo que ellas, las personas traigan como, como, como necesidad o como demanda, ¿no? Este, para ser atendidas. Luego tenemos un perfil de trabajo con población migrante, y ahí también es un abordaje diverso, con familias, este, con personas, esto está vinculado a la Secretaría Étnico-Racial y de personas migrantes, este, de la intendencia, se van a incorporar algunos de los proyectos que esa Secretaría viene llevando adelante o está por llevar adelante, pero que tiene que ver con trabajo en redes, trabajos comunitarios, fortalecimiento de las personas este, que vienen, que están llegando, que llegan, que están transitando un proceso de integración a nuestro país. Con todo lo que ello implica, ¿no? Y bueno, y por último tenemos dos plazas, este, con personas adultas en situación de calle, todavía no está totalmente definido, nada está totalmente definido, como dije al principio, siempre vamos construyendo porque, porque son situaciones complejas, pero en este caso, bueno, todavía no se sabe el lugar específico de inserción, sí se sabe que vamos a trabajar en alguno de los dispositivos que tiene la intendencia para atender a las poblaciones que se encuentran en situación de calle en la ciudad de Montevideo. Bueno, estos son los perfiles. Ustedes, como estudiantes, pueden presentarse a un determinado perfil específico, cuando surja el llamado, el llamado va a salir en estos días, entre la semana que viene y la otra, vamos a abrir el llamado con una fecha de inscripción, el llamado sale por concursos, se va a avisar en las redes, se va a avisar en la página web, así como se enteraron ustedes de esta charla, también se van a enterar de cuándo salgan las inscripciones. En esas inscripciones se van a anotar, se van a inscribir como un concurso, van a tener que presentar el currículum, la escolaridad, lo que ustedes tengan ahí, la escolaridad y el currículum, las dos cosas, y una nota de fundamentación, de por qué quieren presentarse a este practicantado, y por ahí pueden decir esto, dónde les gustaría trabajar, hacer su práctica, ¿sí? Lo que sí Exacto. En esa nota está bueno incluir cómo enlazan esto con sus trayectorias académicas en facultad o con otras experiencias que hayan tenido más allá de su trayectoria académica en facultad, que puede tener que ver con otras inserciones, voluntariados, experiencias vitales, etcétera, que sean como un valor, digamos, que ustedes también tengan pensando en como qué pueden aportar ustedes el practicantado como estudiantes más allá de lo que van a aprender. Exactamente. Acá hay una cosa importante es que este llamado va a salir en una semana más o menos, luego vamos a tener este, nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación, hacemos una selección, no quedan todos, hacemos una selección, tienen que cumplir determinados requisitos que en el llamado está todo detallado, ¿no? Primer lugar, esto es para cursar una práctica de graduación, o sea, que si ya tienen la práctica de graduación, no lo van a poder, no van a poder presentarse, porque los créditos se suman ahí, y además, tienen que tener aprobada la práctica integral, porque tienen que tener herramientas previas para poder cursar esta otra práctica, y si sale la semana que viene la inscripción, la pregunta es si me puedo inscribir, aunque todavía no está concluido, es en estos días, sí, 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 no vas a tener problema, porque, bueno, vamos a tenerlo en cuenta, eso sabemos que están terminando ahora en este semestre la práctica integral. Lo que sí, en el caso de que quede seleccionada, al momento de ingresar, sí tendrás que tener aprobada la práctica, si la perdiste, ponele, no. Por supuesto. Y bueno, y además de cumplir con todos los requisitos que se detallan en el llamado, lo que es importante de acá es que sepan que en el mes de marzo van a ingresar 15 practicantes, se va a hacer en dos etapas, en el mes de marzo van a ingresar 15 y los otros van a ingresar en la etapa 2, en junio, o sea, es un solo concurso, un solo llamado, pero que entran en diferentes etapas, en diferentes momentos del año. 15 en marzo del 2024 y 6 en junio del 2024, ¿sí? También está bueno que tengan presente que el practicantado dura un año, a partir de que ingresan, ¿sí? En eso no es exactamente igual que la cursada de otras materias o otras prácticas, ¿no? O sea, cuando empiezan es un año calendario hasta la finalización del practicantado, donde ahí después tienen que entregar los trabajos finales, digamos, y a partir de que entregan eso pueden pensar en defender su TFG, más allá de que lo puedan empezar a supervisar y preparar antes, ¿sí? Pero hasta que no terminen el practicantado no pueden defender el TFG. Y lo otro que nos dijimos también es que además de los 20 créditos de proyecto de graduación, el practicantado les da los 10 créditos por proyecto. También. Ahí está, es módulo, ya termino y abrimos el espacio de preguntas. Solo quiero hacer énfasis en estas dos cosas. Es una práctica pre-profesional remunerada, eso significa el practicantado implica 40 horas semanales de dedicación, eso también tienen que tenerlo en cuenta cuando se inscriban, tienen que tener disponibles 40 horas de subidas por semana para cursar el practicantado. 25 horas son dedicadas al trabajo directo en cada uno de los lugares y las otras 15 horas semanales es dedicado a la formación académica donde incluye espacios de supervisión, plenarios mensuales, los espacios de supervisión son dos horas semanales con cada una de las docentes acá presentes ellas son las que supervisan la práctica que ustedes están realizando es un espacio de aprendizaje es un espacio de formación académica eso es importante luego hay plenarios que se hacen los segundos viernes de cada mes en la mañana donde se juntan todos los practicantes de las tres de las tres docentes digamos se juntan todos a pensar diferentes temáticas y que que es específicas o necesidades que vayan surgiendo sobre la sobre la marcha y también actividades académicas porque esas 15 horas digamos semanales las tienen que cumplir con otras cosas con lecturas con preparación con charlas cursos seminarios que a veces los hacemos nosotras pero también los que hayan en la facultad o en otras facultades o en otros lugares que les puedan apoyar a ustedes en el trabajo que vienen haciendo ¿sí? entonces esto es importante ¿no? es pre-profesional remunerado con 25 horas semanales en el trabajo de campo y formación académica simultáneamente durante un año 15 horas semanales con las docentes supervisoras y con el resto de los compañeros creo que por ahí ¿no? entonces ahora sí abrimos y te damos la palabra vos que levantaste la mano a ver si la idea es que esto quede grabado sí ay bueno sí perdón no un aspecto importante y no es menor es que las personas que participen del practicantado barra pasantías que es la figura en la intendencia pero en realidad es un practicantado de pregreso no pueden estar en ninguna otra inserción laboral o sea es un elemento excluyente solo pueden acumular con docencia porque bueno eso sí es lo que estaría permitido en el ámbito del audelar además o sea si yo les digo formalmente el marco es solo docencia en el ámbito del audelar sabemos que es una restricción pero bueno por otro lado tiene cierta lógica porque una carga horaria de 40 horas es una carga horaria importante en la semana entonces eso es una limitante ustedes quieren decir algo más alguna cosa y después le damos la palabra a ustedes a la compañera que tiene preguntas vení Eva porque no llegas ahí cortito en primer lugar bienvenidos y bienvenidas capaz que lo que me gustaría contar un poquito del practicantado antes de darles las palabras tiene que ver con el practicantado como experiencia las compañeras y compañeros que están del practicantado después les van a poder decir quizás de una forma más cercana pero como equipo docente es un espacio muy rico en el cual tienen una oportunidad rara esto de poder ir trabajando ir formándose en la práctica y poder tener espacios de supervisión continuos acompañamiento un equipo docente que tiene distintas líneas de intervención distintas líneas de producción y la verdad que para mí en este primer año ha sido una experiencia súper rica el contacto que se permite con los estudiantes la cercanía el diálogo el poder trabajar las cosas cotidianas quería rescatarlo como vamos a decir como estructura o como dispositivo de formación que en ese sentido me parece que es muy rico así que nada piénsalo también desde este desde este lugar en cuanto a oportunidad de formación y aprendizaje bueno buenos días mi nombre es Alejandra Acar y en la línea que decía Evangelina es una oportunidad realmente de formación que rompe la estructura curricular digamos eso es importante tanto que hablamos en los espacios de formación de poder salirnos de la malla curricular bueno esto es una apuesta a eso los practicantados tanto sea el de la intendencia tanto de hace rompen con esa estructura de la malla curricular y es una apuesta diferente a las prácticas si bien nuestras prácticas de graduación apuntan a eso estos dispositivos tienen otros desafíos que obviamente también apuntan a la flexibilidad de la creatividad con rigurosidad académica entonces en ese sentido esto que decía también Ana Karina de que se va construyendo se va pensando es parte de ese desafío entonces van a estar durante un año desafiándose en distintos ejes hay momentos que serán más álgidos porque hay conflictos y hay problemas complejos en la sociedad para intervenir para trabajar y para pensar y habrá otros momentos de muchísimo goce y disfrute desde el desarrollo de la práctica pre-profesional y profesional propiamente dicha y con otras disciplinas y demás entonces en ese sentido animarles a que se animen a presentarse y que piensen estas 15 horas académicas también como esta parte del puzzle a construir es como muy flexible muy abierto para que ustedes vayan viendo de acuerdo al perfil de trabajo que están realizando los lugares donde también ustedes van a ir insertándose estudiando y demás es realmente una ruptura con lo más rígido de la malla curricular así por ahí al final hablamos todos menos ustedes por ahora no nada simplemente decirles que a veces es una formalidad decir estas cosas pero cuando no se dicen empieza a sentirse su falta la universidad de la república ustedes son parte de ella tiene una responsabilidad con la sociedad la responsabilidad que todos conocemos que es la deformación de los profesionales o de los futuros investigadores o de lo que fuera pero también la responsabilidad de estar cerca de la sociedad civil los convenios que la facultad tiene que tiene la universidad en general con el sector público hay alguno con el sector privado también o con ONGs nos permiten eso la verdad es que tener un socio en este caso como la intendencia ha sido una muy buena experiencia para nosotros ha sido fácil ponernos de acuerdo ha habido problemas burocráticos de todo tipo porque cuando algo empieza de cero las estructuras crujen porque hay que meter algo nuevo y no encaja en lo que venía pero ha funcionado muy bien entonces estamos en realidad desde decanato desde el consejo también muy contentos por cómo viene esto funcionando y aspiramos a que esto crezca y que las dos partes estemos conformes con lo que estamos haciendo así que nada ojalá queden ojalá vean esta experiencia como algo bueno y sean conscientes en todo momento que ustedes son parte de la Universidad de la República y que como tal tienen que asumir esa responsabilidad que la sociedad espera de los universitarios que estemos a la altura de los desafíos que tienen en este caso la salud mental nada más que eso gracias bueno por último algún comentario más en relación a lo que dice Andrés y desde la intendencia estamos como muy conformes y con mucha expectativa de ir por más en la nueva edición no porque la primera edición no fue muy buena sino porque bueno se supone que todas las ediciones nos vamos a ir como mejorando sobre todo desde acá lo que es la estructura que acompaña porque como él decía bueno es algo bastante nuevo en el formato no porque sean nuevos los convenios a ver no es sencillo probablemente los compañeros lo puedan explicar mejor que nosotros dar cuenta del equilibrio entre que es una experiencia donde ustedes van a poder crear y aportar y al mismo tiempo no teman de que van a estar solos porque eso es como es un delgado equilibrio o sea hay todo un aparato desde acá desde la facultad por supuesto que es de apoyo acompañamiento académico y humano de procesos y después de la intendencia también lo que sucede que bueno en los espacios de la intendencia donde se hacen estas prácticas son diversos y también tienen una línea de trabajo a la cual ellas responden entonces es esta combinación equilibrada donde probablemente suceda que también tengan como que se adapta el equipo a la llegada de ustedes y ustedes a ese equipo que ya funciona y tiene una historia entonces es como yo no sé si logro ser clara decir es una experiencia muy atractiva yo creo que para cualquier estudiante de pregreso me parece que sí que es sumamente valiosa enriquecedora y sus aportes para la intendencia también pero no deja de ser un desafío y al mismo tiempo ese desafío sepan que están acompañados desde las dos instituciones que cogestionamos esta experiencia bueno eso capaz que le damos la palabra a ella primera que hace rato que está esperando dale es una pregunta lo que querés hacer abrimos el espacio de preguntas y de comentarios y de ustedes también las practicantes que puedan decir lo que quieran era una pregunta sobre los que vos dijiste que empezarían en junio esas personas también son seleccionadas ahora en este llamado o después sí en este llamado se hace esta convocatoria única pero ingresan en dos etapas en dos momentos del año sí uno en marzo una etapa en marzo y otra etapa en junio cuando ustedes en la fundamentación en la carta ven donde quieren insertarse donde ven que pueden como desarrollar más las capacidades tienen más formación específica lo que sea pueden indicar eso pueden indicar eso y se les va a tener en cuenta para ver si bueno se ingresan en marzo o se ingresan en junio porque ahí el perfil es distinto ¿verdad? el perfil de junio es justamente para el tema para el programa acción y prevención de consumo problemático de drogas ahora sí dale ¿te animás a arrimarte? es porque estamos grabando porque así este videíto va a quedar colgado lo vamos a poner ahí para cuando se inscriban cuando abra el llamado y lo pueden ver nuevamente y también lo van a poder ver otras personas que capaz que les interesa pero hoy no pudieron venir a la charla es cortito igual así que no es necesario tanto escenario buenos días yo soy Camila soy parte de la inserción en Policlínicas de Espacio Adolescente de la Intendencia de Montevideo y en relación a lo que estaban comentando recién que los aportes en realidad van a ser desde un lugar que viene insertándose en un equipo que ya está conformado algo que yo me llevo súper valioso del practicantado es que también te enseña a pausar y a reflexionar y sobre todo a otorgar una nueva mirada quizás dentro de la urgencia de los equipos de trabajo sobre todo en espacios de salud donde hay un montón de demandas constantes y que las personas quieren ser atendidas y quieren irse rápidamente el tener un espacio para hacer una pausa y reflexionar creo que es de los aportes más valiosos que podemos tener nosotros los practicantes de hecho hay una autora que ahora no me acuerdo cómo se llama pero el apellido es Garrido es una mujer que rescata algo que se llama política del asombro que tiene que ver con no necesariamente hacer nuevas cosas sino otorgarlo una nueva mirada y que eso también es súper valioso y que puede generar muchos sentidos nuevos Gabriela Gabriela eso era eso era cortito y Taylor por supuesto Taylor Swift bueno gracias hasta cuándo va a estar abierto si este año más o menos entre 20 y 25 días está abierto mínimo 20 días se puede abrir un poquito más en enero está cerrada las dos primeras dos semanas pero bueno la idea es que nosotros ustedes los estudiantes se presenten ahora aspiren ahora después tenemos un espacio para evaluar en febrero es bien importante esto que nosotros valoramos los papeles digamos que ustedes presentan como currículum escolaridad carta pero también hay entrevistas de selección vamos a tener entrevistas individuales en febrero para que puedan ingresar en marzo la primera etapa yendo al administrativo en ese caso este llamado estaría publicado y resuelto antes de la inscripción de las prácticas de graduación 2024 digo porque es algo que a ustedes les interesa saber ese aspecto porque el practicantado cubriría la práctica del séptimo y octavo semestre así que en ese sentido la idea es que podemos cronometrar digamos este año si el cronograma para que no se solapen así que en ese aspecto estaría eso resuelto tenemos en el alambre no que en esa línea que vos decías de la práctica también está bueno aclarar que también cubre proyecto que no sé si se dijo pero que está bueno saberlo que en caso de que alguno ya tenga proyecto no pasa nada porque yo por ejemplo ya tengo proyecto y me va como a acreditar pero ya tengo los créditos entonces también está bueno saberlo perdónme otra vez porque nada capaz que le va a acreditar la práctica también el proyecto y si alguno necesita el proyecto y llega a quedar en este llamado ya le cubre las dos cosas a la vez perdón me pongo nerviosa no que el llamado en sí cubre ambas cosas cubre la práctica de graduación y el proyecto de graduación también y que en caso de que alguno ya tenga el proyecto lo cubre igual sin problemas no es eliminatorio claro no es eliminatorio exacto no se puede tener los créditos de práctica de graduación si los créditos de proyecto de graduación incluso en mi caso me pasó que el proyecto me debilitó un poco la inserción en el ámbito que yo estoy que es andamios que justamente en el tema de la evaluación del WISC para el llamado la fecha en que se estaba publicando el llamado en ese sentido nos beneficia que ustedes estén proyectándose para el 2024 con el tema de las prácticas así que en ese sentido estaríamos cubiertos sin fechas para toda esa parte del calendario académico que no lo podemos obviar eso existe es real hoy Sabrina al pasar dijo algo súper importante que es tener cuidado o sea cuidar la nota que ustedes van a escribir o sea en ese cuidado de la nota que se va a exigir en la presentación junto con la escolaridad sentarse a pensar realmente cómo la voy a escribir poder escribir mi mejor perfil el perfil de mi experiencia que se adecue más al perfil del llamado o sea realmente darse el tiempo para hacer una escritura que les presente a ustedes ustedes piensen que nosotros tenemos que evaluar quienes estemos en el tribunal digamos tenemos que leer esas cartas no les conocemos o sea tenemos que ver qué es lo que dicen y después nos vamos a conocer las entrevistas entonces es importante que la carta no sea algo al pasar sino que ustedes realmente le den un tiempo de procesar qué es lo que quiero comunicar que tenga relación además con el perfil de practicantado o sea piensen realmente a ver por dónde vengo qué experiencia tengo tanto sea quizás de la academia tantos ciertos experiencias capaz que estuve en alguna organización social participando todo lo que vos entiendas que tenga relación y que puedas que vos puedas vincularlo al practicantado o sea capaz que mira esto lo entiendo que va por acá perfecto tengo experiencia en tal actividad todo eso suma y preséntelo en la carta como parte valiosa de su experiencia no solamente son seminarios o cursos sino otras cosas que ustedes hayan hecho eso es importantísimo porque además en la primera parte que nosotros leemos digamos el currículum y la escolaridad esos detalles no están ahí hay números hay cosas que no no se da cuenta de eso no podemos saber con detalle específicamente a qué se refieren cuando tienen aprobado no sé seminario optativo tal y en la carta sí en la nota sí pueden desplegar qué hicieron en ese seminario con qué enfoque con qué autor trabajaron ¿se entiende? es un poco eso lo que quiere decir alguien también actividades extra facultad que se integraron en algún colectivo que tuvieron alguna especie de inserción de voluntariado no sé diversas inserciones que ustedes entiendan que pueda dialogar con el practicantado obviamente pero me parece que ahí no hay que perderse en una carta de este estilo esas cosas y esto le digo para la vida misma van bien digamos darse el tiempo de escribirlas tranquilos y de integrar todos esos aspectos a veces es también el interés ¿no? no hay mucha experiencia pero es el interés en tener la experiencia fundamentado también desde los tránsitos académicos ¿no? las cosas que han estudiado leído visto y que tienen el interés en poder tener la experiencia de aplicarlo en la vida real ¿no? y a veces una carta que fundamente eso bien puede ser igual de gol que haber tenido algunas experiencias una buena fundamentación se construye bueno aproximándome el tema estamos hablando de salud mental comunitaria bueno a ver de qué estamos hablando o sea me preparo para escribir una carta con ese perfil que sea salvo ahora sí no es burocrática la carta practicantes actuales 2023 ¿alguien más quiere hablar? ¿quiere contar algo de su experiencia? de los lugares capaz que cortito del lugar propio de inserción donde están trabajando ahora ¿y preguntas? ¿preguntas? ¿dudas? ¿alguien tiene preguntas? ¿queda todo claro esto hasta ahora? uno de cada lado bueno yo estoy en el espacio ABC más educación andamios nombre largo que trabaja interdisciplinariamente con las dificultades en el aprendizaje pero las dificultades de aprendizaje entendidas desde lo multideterminado a nivel fonobiológico a nivel psicomotriz a nivel psicológico y a nivel con maestra especializada se trabaja en forma conjunta vamos a decirlo no sé pasantes de psicología con maestra maestra con fonobióloga fonobióloga con psicomotricista siempre trabajamos de forma interdisciplinaria valga la redundancia es un trabajo que también implica el trabajo con las familias y con la comunidad en lo que refiere más que nada por ejemplo en idas a las escuelas en idas a telares en idas a diversos lugares que tienen que ver con el entendimiento de ese niño en situación y básicamente es eso a mí personalmente el trabajo me sirvió para lo que es la tesis el trabajo final de grado justamente estoy enmarcando mi trabajo final de grado desde las dificultades de aprendizaje entendiendo esta interdisciplina así que en ese sentido también el practicantado como que les da insumos en ese sentido valga la redundancia y nada un poco eso y te sirve mucho para aprender a trabajar con la comunidad y pensando desde la comunidad también en esto que decían hoy de la salud mental comunitaria entender ese niño no como el niño aislado sino como que su familia tiene que ver con la escuela tiene que ver y todo tiene que ver entonces eso también es muy importante hola yo soy Ana Paula soy de la segunda de la segunda camada las que entramos en agosto empezamos estoy en el programa de acción y prevención trabajando en el edificio central de la intendencia y bueno lo que nosotros hemos estado formando parte de esta reactivación de las juntas locales de drogas y hacemos más trabajo con la comunidad es como trabajando con organizaciones de la sociedad civil yendo a esto a las juntas y bueno esperando un poco cuál es la demanda de la comunidad con respecto al tema drogas o sustancias y bueno nada recién como que creo que como entramos en agosto hace poquito que las ansiedades bajaron y que hemos podido como ir aceitando todo e ir insertándonos en este equipo que ya venía trabajando así que bueno al principio va a haber mucha incertidumbre mucha ansiedad pero se pasa y la verdad que es un proceso precioso se aprende un montón y nada estar así como en contacto con la comunidad aporta mucho como para pensar también desde la interdisciplina y para trabajar en conjunto con la comunidad y salir un poco del ámbito de la facultad exclusivamente bueno yo soy Manol trabajo en policlínicas de la intendencia en los espacios adolescentes creo que me quedo con varias cosas que fueron como planteadas capaz que lo primero lo de los desafíos que hay un montón y en general son institucionales creo que un gran reto fue correrse de esto de bueno no es conmigo es una situación institucional o presupuestal o que hay un montón de cosas en juegos y uno tiene que ser como creativo para ir sorteando esas esas barreras y que creo que es lo que ha caracterizado todo el correr del año la creatividad para resolver situaciones que si no sos creativo no no la sorteas te quedas ahí trancado y no haces como mucho más creo que eso ha sido como el eje central el ser creativo el trabajar interdisciplinar o transdisciplinarmente como de repente lo planteaba Moren en ir más allá de lo que te ofrecen las disciplinas porque los equipos son diversos y en mi caso que estoy en tres policlínicas trabajo con tres equipos totalmente diferentes ya sea por las personas o por las disciplinas que manejan y es ir más allá con los insumos que tenés a mano en un lugar tenés como aliado fundamental licenciados en enfermería en otro medicina familiar y en el otro de repente odontología y poder dialogar con estas disciplinas que por ahí parecen muy diferentes pero que si se hacen jugar con lo que saben los técnicos con lo que saben los adolescentes y pones en juego la comunidad lográs ciertas cosas que por ahí no te imaginabas y en esto de que las cosas van cambiando también en el día a día tenés una planificación y por ahí esa planificación se transforma totalmente en el correr de dos horas programaste un taller sobre violencia y en el noviazgo y terminaste jugando a la pelota en la puerta de la policlínica porque se dio así y es creo que la fortaleza del practicantado es ver la potencia que puede tener esa transformación y no como una dificultad y que por ahí ese es el eje como más comunitario que cuesta verlo al principio porque decís no es lo que debería ser pero lo que debería ser en realidad no lo pauta uno lo pauta como con quien trabajes y lo que tengas al alcance yo quería agregar algo que con esto que decía creo que era Sabrina o no me acuerdo quién lo dijo esto del acompañamiento y que nada que no estamos solas creo que para eso los espacios de supervisión son muy importantes que son semanales porque ahí es como que se baja un poco todo a tierra y nada con la contención del equipo eso va como nada se va haciendo más fácil el camino con ese con ese sostén sí la posibilidad de crecimiento de esos espacios que por ahí un problema que si no esto es terrible lo dialogas con otro y te dice che pero este texto habla de eso y bueno tiene como una lógica teórica detrás y de eso que no tenía salida el otro te dio lugar a convertirlo en potencia la verdad que escucho lo que están haciendo el practicante es este escucho lo que están haciendo el practicante y es conmovedor escucharlo porque sin desconocer las dificultades lo transmiten de una forma que en realidad es este como también de convencimiento y aprobando y menos mal que estoy en esta experiencia entonces está realmente bárbaro y también tiene partes como graciosas porque los que conocemos los lugares de ustedes tan incertos es tal cual lo describen otra cosita en relación a lo que tú decías que me parece no menor y es muy claro en lo que tiene que ver con el tema de los consumos problemáticos pero también aplica para las otras no tanto en andamios porque bueno por suerte o al menos no hay forma explícita a las infanzas no las vemos como algo molesto e interpelante de la sociedad de lo que se espera que las cosas sean pero hay una fuerte apuesta a ir en contra del estigma de estas poblaciones en consumos problemáticos y en calle es algo que es muy fuerte también con las adolescencias ¿no? y vinculadas con lo que podríamos entre comillas desvíos de salud mental pero digo también para que este puedan entender que es parte de todo este proceso el tema de las concepciones de trabajo y como decía Emanuel también a su vez se conjuan con las concepciones de otras disciplinas por último lo que tiene que ver con lo que podría decirle es la remuneración que hasta ahora no salió estamos hablando de unos 27.000 y algo nominal que se va esto es al hoy que sería actualizado valor 2024 que no tengo como saberlo corresponde a la actualización por IPC la que hace lo de LARG pero más o menos no sé cuánto sería pero está porque lo sacas con la inflación más o menos está bueno más o menos calculen pero eso es ustedes ese es el valor yo ahora las veo que está por eso estoy correcto no me acuerdo es 27.000 y está que capaz que para ayudarlos con los descuentos por la franja que es no es pueden decir porque los ayuda a los compañeros eso en la mano que agarran 22.000 está eso es un dato preciso a eso llamo yo un dato preciso está bien bueno agreguen al nominal eso casi un 8 y más o menos en esa relación de proporciones sería lo que lo que se perciben que también es un factor a tener en cuenta sobre todo si alguno necesita dejar de lado la inserción laboral o bueno esas cosas a nivel personal que a todos nos pasan mi consulta es si tengo que tener todas las sucos aprobadas para poder postularme o bueno para que me consideren digamos no 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 obvio claro tiene que ver con un no 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 franque tiene que ver con un con un grado de avance no es una experiencia pre profesional se supone que ustedes ya están terminando la carrera casi terminando le falta la última práctica y bueno tienen que tener unas herramientas y unos conocimientos previos digamos para poder poner a jugar esas herramientas conceptuales y prácticas durante la la acusada no este acá les detallan lo que tienen que tener son las previaturas correspondientes a esas prácticas de graduación se supone que ustedes ya tienen que tener aprobado la práctica del ciclo integral ya lo habíamos dicho el ciclo inicial lo tienen que tener completo porque se supone que ustedes ya están terminando la carrera entonces el inicial es clarísimo herramientas de la psicología social herramientas de la psicología clínica articulación de saberes tres y cuatro que tienen que ver con las temáticas con las que se trabaja entonces son como conocimientos previos por un lado son requerimientos formales porque no pueden hacer una práctica de graduación si no tienen el ciclo inicial aprobado eso es como obvio y después son algunos requerimientos previos de conocimientos que tienen que tener al menos cursado capaz que no tienen el examen final de algo pero sí cursado las UCOs principales acá en el llamado les detalla bien todo eso ¿alguna otra pregunta? es cortito que como es un practicantado nuevo y no hay mucha gente que lo haya hecho como el caso de ACE que nada cualquier cosa estamos a disposición por dudas así más de lo cotidiano que les puedan surgir nada intercambiamos números lo que necesiten pero eso que cualquier cosa nos pregunten les agradecemos entonces que hayan venido ojalá podamos encontrarnos en el 2024 y bueno también estamos a disposición cualquier cosa ya les volvemos a repetir el llamado se va a abrir en estos días pueden hacer la consulta directamente a la gente de concursos a la sección de concursos y allí nos reenvían la consulta o la duda o lo que tengan para decirnos y nos comunicamos así que mucha suerte y esperamos que podamos vernos el próximo año gracias gracias por venir gracias